Y a continuación le presentamos la historia de la señora Cirila Morales, de 74 años de edad. Logró acceder en dos meses a una pensión del Seguro Social de Estados Unidos por el tiempo que su esposo trabajó en aquel país. Esto fue posible gracias a la asesoría de la Secretaría de Migrante de Michoacán. La originaria de Quiroga mencionó que no sabía que podía acceder a una pensión de Estados Unidos hasta que acudió a la Semigrante donde recibió asesoría sobre el trámite que debía realizar para que su esposo, quien ya no puede caminar, reciba su pensión sin acudir a Estados Unidos a cumplir con el mes calendario obligado. Asesorada por el personal de la Secretaría, la señora Cirila Morales tramitará ahora su pasaporte y visa para viajar al país del norte y acceder a esta pensión a la que tiene derecho por ser esposa de un migrante que trabajó con un número válido de Seguro Social en Estados Unidos. Por último, la Secretaría del Migrante informó que ha apoyado a más de 1,135 migrantes para acceder a esa pensión del Seguro Social americano, lo que deriva en un ingreso mensual de 1,076,872 dólares. Cabe mencionar que los 9,902 beneficiarios de esta pensión que radica en Michoacán permiten que el Estado reciba cada mes 6,003,225 dólares.